Mira, mira que se me van los pies La cintura, la cadera y los hombros también Ahí se me van, se me van los pies Con la cadera y los hombros también La cintura, la cadera y los hombros también La cintura, la cadera y los hombros también La cadera y los hombros también La cadera y los hombros también ¡Celario! ¡Vamos en Italia! ¡Sabroso! ¡Vamos, Pedro! ¡Aprobelú! ¡Aquí lo mereces! ¡La cintura, la cadera y los hombros también! ¡Oye, te lo digo que la cintura, la cadera y los hombros también! ¡Ahí se me va! ¡Se me va! ¡Se me va! ¡Se me va! ¡Con la cadera y los hombros también! ¡Con la cintura y los hombros también! ¡Se me va! 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 ¡Se me La cintura, la cadera y los hombros también La cintura, la cadera y los hombros también Ay, la cintura, la cadera y los hombros también Ay, se me van, se me van, se me van, con la cadera Oye, ahí, creo que no están, no están, no están, sí, no están La cintura, la cadera y los hombros también Ay, la cintura, la cadera y los hombros también Ay, se me van, se me van, se me van, se me van, con los hombros, con los pies Ay, se me van, 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 con la cadera y los hombros también Ay, se me van, 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 con la cadera y los hombros también Ay, se me van, 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 con la cadera y los hombros también Mira, 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 mira Se me va, se me va, se me va, se me va. Se me va, se me va, se me va, se me va. Se me va, se me va, se me va, se me va. ¡Los pies!